Hola que tal, un abrazo de gol para todo el mundo, les saluda Daniel Aguilar, hoy de que vamos a hablar, del renacer de Willardita, porque el defensor central colombiano está en la carpeta de Boca Juniors, algo que ha sorprendido en las últimas horas, tengamos en cuenta que este jugador llegó a Newwell's Old Boys en enero de 2022, y es curioso su caso, porque cuando estaba en Junior, su ex club, su nivel era bastante irregular, e incluso tuvo a gran parte de la hinchada a Tiburona en contra, pero apenas pisó tierras rosarinas, prácticamente se transformó, convirtiéndose en un central muy sólido, titular indiscutido con su equipo, con el cual ya lleva 39 partidos, y también lo consideran uno de los mejores aéreos del fútbol argentino, hay que tener en cuenta otra cosa muy importante que favorece a Junior, y es que todavía tiene el 20% de los derechos futbolísticos del jugador, así que en caso de una futura venta del equipo Ceneice, el equipo barranquillero recibiría un buen dinero allí, jugador de buen portento físico, rápido, de buenas intercepciones, y de apenas 25 años, Willer tiene un muy buen futuro, lo celebran en Rosario, lo celebran en Argentina, y también en Barranquilla, informó para El Ámbito Daniel Aguilar.